Con Proyecto Model le hicimos un recorderiz de qué? De estructuras condicionales. Con ese J-Pane, J-Panel, ¿sí? Podían hacerlas con interfaces gráficas o hacer desarrollos desde consola. Podrían pedirle al usuario qué tipo de matriz quiere trabajar, una matriz cuadrada o no. Ahí podrían decir qué tipo de matriz quiere trabajar, si quiere cuadrada o no cuadrada, y que le ingrese las filas y columnas de la primera matriz y que le ingrese las filas y columnas de la segunda matriz. Si no son cuadradas, si las matrices son cuadradas, tan solo que nos diga el número de filas y columnas que quieren. Si no son cuadradas para la matriz 1, si son cuadradas que nos ingrese el número de filas y columnas para la matriz 1 y el número de filas y columnas de la matriz 2 si son cuadradas. Si no son cuadradas, deben ingresar filas de Matrix 1, columnas de Matrix 2, columnas de Matrix 1, filas de Matrix 2 y columnas de Matrix 2, ¿vale? Esa sería una estructura condicional. La primera. La segunda estructura condicional a manejar, entonces ya llegaría a una estructura si el usuario ingresa en Matrix 2 y dice que Matrix 1 dividido en Matrix 2, algún elemento de Matrix 2 sea cero, ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Y hay que solucionar ese problema con un concepto matemático, que es cualquier número dividido entre cero, ¿qué pasa? O cero dividido entre cualquier número, ¿qué pasa? Hay ahí un concepto matemático que hay que manejar, que hay que revisar. Entonces, primero, primera estructura condicional, cuando es el manejo de comunicación bidireccional, y la segunda estructura condicional podría ser cuando las matrices se van a ir, estaría dentro de esta parte, dentro de una sola clase, dentro de una clase, empezar a manejar métodos, ¿sí? A partes, distintos métodos. Empezar a llamar esos métodos. Empezamos a manejar métodos y dentro de la clase principal y en el tercer punto, ¿sí? Que trajo este proyecto, que fue el de proyecto matriz, que se empezó a estructurar, fue que en la clase principal empezamos a llamar los métodos, pero aquí empezamos a enviarle, ¿sí? Y recoger, entonces, enviar información a esos métodos y recoger la información que esos métodos nos envían desde la clase principal. El primer método, estructuras condicionales, segundo métodos, también estructuras condicionales que ustedes pueden empezar a integrar en ese proyecto, si lo quieren agrandar. Y ya el manejo de los métodos. El manejo de los métodos, cómo se llama un método desde una clase y cómo se le envía y recoge la materia prima a esos métodos. Podríamos empezar a integrar este mismo proyecto, pero en distintas clases. Podemos manejarlo desde este proyecto, proyecto de matrices, ¿sí? Pero ya no una sola clase con varios métodos, sino varias clases con un método. Sí, varias clases y cada una de esas clases con un método. Entonces, ya estamos utilizando la librería Java Util Scanner, para que podamos exportar y observar los datos que importan desde consola. Cuando el usuario teclea, ustedes puedan exportar algún medio visual con que comunicarse con el usuario. Necesitamos la librería. Llegamos a la clase y dentro de la clase estamos haciendo nuestro método principal, un main, que internamente tiene un vector de tipo string, ¿sí? Que no está entrando datos con un arcs. Creo que ese arcs todavía no lo puedo mencionar, pero ya podría decir que ese es un vector o un array de una sola dimensión. Un array de una sola dimensión que internamente no tiene nada, no está enviándole nada al main. Y el main, ¿sí? Por acá tiene un void. ¿Qué significa ese void? Que no va a retornar nada. O le podrían decir al final, al final del método le podrían colocar un return, un return, un return, punto y coma. Que haría bien, no está retornando nada. Podrían colocarlo así. O no. O simplemente obviar esa palabra, como quieran. ¿Bien? Bueno. De acá yo definí un par de variables. ¿Cierto? Una variable hecha por mí y otras variables primitivas. Variables primitivas que se están usando son enteras. ¿Sí? Unas enteras. De acá trabajé hartas variables por si ustedes quisieran hacer su proyecto, hacerlo crecer desde que el usuario ingrese las filas, desde que el usuario ingrese las columnas de Matrix 1 o de Matrix 2. También acá colocamos número de columnas de resultado, filas de Matrix 1, columnas de Matrix 1. Creo que eso no lo estamos usando. Filas de Matrix 2 y columnas de Matrix 2. ¿Cierto? Y empezamos acá en la sección definición de variables e inicialización de constantes. Pues definí unas matrices, unos a raíz. Una que era Matrix 1, Matrix 2 y el Matrix Resultado. Matrix 1 es donde vamos a uno operando, operando 1. Matrix 2 es operando 2. Y Matrix Resultado es el operando resultado. El resultado, el resultado de esas operaciones. Las definimos, las matrices que fueran tipo double. Para definirlas, acá se les está dando el nombre, se les está dando un nombre, pero aquí se definen, acá se definirían, se les dicen que sean new, se les instancian nuevas, que sean nuevas, nuevas que tipo double, tipo double y les estoy dando las dimensiones que quiero que sean. ¿De cuántas dimensiones? Dos dimensiones, que tengan filas y columnas. ¿Bien? ¿Y de cuánto? Ah, bueno, número de filas Matrix 1 debe estar de 3 de 3 filas Matrix 1. Columnas debe ser de 3 de 3 columnas S. ¿Vale? Esto lo pueden hacer crecer. Y en vez de darle ese trex, más adelante le pueden ingresar lo que el usuario quiera. Si él quiere que sean de tantas filas, ahí lo pueden ingresar. Si él quiere que sea de tantas filas Matrix 2, ahí lo ingresa. ¿Sí? Ahí ya lo pueden empezar a trabajar, eso un poquito más. Si el usuario lo ingresa. Entonces, al definir Matrix 1, estoy definiéndole las filas que va a tener y las columnas que va a tener Matrix 1. Matrix 2 igual. Lo definimos de tipo double, ¿sí? Se define el tipo de nombre de la Matrix. Matrix 2 igual. Y acá le estamos diciendo que sea double con su tipo de filas, su cantidad de filas y su cantidad de columnas. Lo mismo que hacemos aquí en Matrix Resultado. ¿Bien? Bueno, yo acá definí mis índices. Me gustó como, pues como desde la definición de las variantes a mí me gusta definir todos esos índices. Pero no es necesario, lo pueden hacer abajo. Cuando empecemos a recorrer con los ciclos, las filas y columnas de las determinadas matrices o determinadas, Matrix 1, Matrix 2 o Matrix Resultado. Desde ahí lo podrían hacer. Para recorrer la Matrix 1, pues estoy utilizando índice 1 e índice 2. ¿Cierto? Para recorrer la Matrix 2, estoy utilizando índice 3 e índice 4. Con esto, estamos ingresando los datos desde Matrix 1. Estamos ingresando los datos para Matrix 2. Aunque si ustedes quisieran hacer como más detallado y más pulido, eso ya depende de ustedes. Si lo quisieran hacer más pulido, pueden hacer esto en un método aparte. Que el método sea ingresar. ¿Sí? Un método que diga como ingresar matrices usuario, ingreso matriz usuario. ¿Sí? Y ya solo en el método main estarían llamando, solo en el método main estarían llamando a esos métodos. El método que ingresa, el método que opera, el método que resuelve y el método que imprime. ¿Sí? Esta partecita, esta partecita se puede hacer en otro método. Se podría hacer en otro método. Inclusive, con el trabajo que vamos a hacer ahorita, parte de las clases. Entonces, ustedes pueden hacer clase, ¿sí? Ingreso usuario. Clase de ingreso de matrices de usuario. O el método de ingreso de matrices de usuario. Esto se habría podido partir más. Acuérdense, en un programa entre más dividido está y mejor. Porque cada división, pero en este caso, cada método lo puede hacer cada programador. Cada división lo podría estar haciendo cada programador. Oiga, usted dedíquese al ingreso de los datos. Usted dedíquese a hacer la operación de los datos. Usted dedíquese a la operación, a las clases de sola impresión. Y usted se va a dedicar a hacer, ¿qué? La integración de todos los usuarios. La integración de todo lo que están haciendo los otros programadores en el método de ingreso. ¿Sí? Están dividiendo todo por partecitas, como debería ser. Si yo fuera a manejar esto tan solo aparte, miren que el método main se reduce de lo que quiera. Notablemente se reduce ese main. Y ahora aquí, pues lo único que vamos a hacer es que, print, está saliendo el programa. A ver. Ah, debe ser esta, está saliendo del programa, ¿no? En vez de eso, está saliendo el programa, coloquemos otra cosa. No está bien. Ahí sería, la suma de las matrices da, sería más bien. No está saliendo el programa, sino la suma de las matrices da. Aquí en vez de esta vaina está saliendo el programa, la suma de las matrices, o inclusive, mejor, podría ser, los operadores, los operandos. Y el resultado son, más bien, los operandos. Y el resultado de las matrices es, dos puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Los operandos y el resultado de las matrices es tal cosa. Este es un operando, este es otro operando, y los resultados están por acá. Ahora sí, me parece como mejor. Bien, bueno, vamos a repasar esto. Con esto, se recorre la matriz 1. Con esto, se recorre la matriz 2. Acá hay una impresión de que, bueno, vamos a imprimir algo, para que el usuario vea como el punto aparte. El punto aparte es este. Los operandos y el resultado de la matriz es tal cosa. Y aquí empezamos a llamar al método, matriz resultado, ¿sí? Que el matriz resultado, no. No, empezamos a llamar el método, atmatrix, que el método atmatrix se le envía a la materia prima. Se le envía, ¿qué elementos? Los elementos matriz 1 y los elementos matriz 2. Ese método atmatrix me va a retomar algo. Lo que me retorno, lo pongo en matriz resultado, y eso es el que imprime. En este pedacito, este pedacito pueden hacer un condicional, ¿sí? Donde le pregunten al usuario qué quiere hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir. Se pueden acá hacer un condicional. Donde le pregunten al usuario qué operación quiere hacer. Y dependiendo de ese condicional, dependiendo de lo que él responda, pues van a hacer o esta, o van a hacer o dip, o van a hacer sub, o van a hacer mult, ¿sí? Hoy podrían traer el método qué, sub, o pueden traer el método mult, o pueden traer el método dip, pero ojo con dip. Cuando hagan el método dip, tienen que hacer un condicional para los de los ceros. Estoy llamando tan solo a atmatrix, ¿sí? Cuando llamo a atmatrix, ¿sí? Después hice otro método para imprimir matrix. Y a imprimir matrix, ¿qué le tengo que enviar? Tengo que enviarle a matrix 1, para que la imprima. Tengo que enviarle a matrix 2, que ingresó el usuario, y tengo que enviar lo que está llegando el resultado de la operación, sea suma, resta, multiplicación, adición, lo que sea, ¿sí? Si llega suma, si llega resta, ¿entra a dónde? ¿A qué variable va a entrar? Entra a la variable matrix resultado. Si fuera resta, no, no quiero hacer resta. Que el usuario les dijo, no, quiero es hacer multiplicación. Ah, bueno, multiplicación, ¿a qué variable va a llegar? Matriz resultado. ¿Sí? No, que quiero que el usuario, no ustedes, el usuario quiere hacer que, la otra, ¿cuál me falta? Multiplicación, división, con sus respectivos, con sus respectivos condicionales, por si es cero el elemento que se está trabajando. Ah, bueno, ¿y eso a dónde llega? A matriz resultado, el que sea, el que sea, ¿sí? El que sea va a llegar a matriz resultado. Y ese resultado se debe enviar al método imprimir matriz. New project, JavaWin, JavaProject, y acá va a ver cómo se va a llamar, se va a llamar proyecto, guión piso, guión piso, ficha, guión piso 21.34.338. ¿Está bien? Sí, ya. Listo. Entonces, bueno, mi identificador, mi dominio, que es mi dominio, y el package. Ojo con ese package, el package que sea igualito. Package va a ser, package, package, ¿qué? Matriz, ¿sí? Sur package, ya tengo mi project, mi paquete, mi package, y acá voy a hacer una nueva clase, JavaClass. Que mi clase, ¿cómo la coloqué? Mi clase es clase, guión piso, matriz, listo, quitemos toda esta basura, quitemos toda esta basura, ¿sí? Package, esto es lo que voy a dejar de primero. En la línea 3 se está importando una librería, ¿sí? Entonces, en la línea 3 se está importando una librería, ya está importada. Me está diciendo, ahí me está saliendo, me está saliendo en amarillo, me está diciendo que no lo estoy utilizando. Está bien que usted está importando esta librería, usted se fue hasta la biblioteca, pero no está sacando ningún libro, no está haciendo nada, está gastando la plata del bus, que usted puede ir a la biblioteca y no va a hacer nada de uso. Te aconsejamos que si va a la biblioteca, use algo, ¿no? Eso no es un error, eso no es un error. Acaba de recalcar, sí, listo, bien, hay problema. Hasta ahora, no hay problema, no la estoy usando, bien. Entonces, dejémoslo aquí abajo. Y ahora sí, copiemos toda esta vaina. A ver, sí, sí, copia bien hasta acá. Control-C. Bueno, puede ser que los taps como que se copiaron bien. También están los taps. Sí, como que la línea de los taps está viéndose bien. Debe ser un flat o un detection en el otro lado. Mírala. Acá está. ¿Vale? Aquí está. Inimicemos esta vaina. Entonces, este es NetBeans. Este es NetBeans. Y este es... ¿Y este quién es? Y este es Eclipse. Eclipse y frente a NetBeans. ¿Dónde está NetBeans? ¿NetBeans dónde está? Aquí está NetBeans. Aquí está. Derecha, NetBeans. Izquierda, Eclipse. El main cierra. El main cierra y abre AdMatrix. Y solo empiezo a enfatizar AdMatrix. Desde Eclipse, con Control-Mas-Mas, me sirve ese. Me gusta. Me gusta mucho porque puedo hacer Zoom. Cada derecha, NetBeans, izquierda, Eclipse. Entonces, AdMatrix, vuelvo y reitero. AdMatrix, voy a trabajar filas y columnas. Vuelvo a trabajar las filas y columnas para la materia de resultados. ¿Sí? Podrían colocarlo para hacer más específicos resultados. Yo empiezo resultados. ¿Sí? Y pueden hacerlo más específicos así. Yo creo que en este momento no lo trabajé. Porque este solo me va a recorrer unas filas y columnas de un solo for que me está recorriendo. Que me está recorriendo. Filas y columnas para las tres matrices al tiempo. Para Matriz 1, Matriz 2 y Matriz 3. ¿Sí? Por eso no quise como decir tan detallista ahí. Al trabajar el método de Matriz, primero le estoy diciendo que me va a devolver algo. Tipo Double. Si observamos en el main, ahí le estamos diciendo que va a ser Void. El método AdMatrix devuelve algo. Double. Si va a devolver algo de tipo Double. Va a devolver algo de tipo Double. El método main, miren que no. Es un Void. No devuelve nada. ¿Sí? No devuelve nada. Y es el más importante. El main. Para llevar a escritorio. Bien. Bueno. Entonces, ya estoy diciéndole me va a devolver algo. O sea que necesito que esto retorne algo. Una variable. Me debe retornar una variable. Y esa variable debe ser de qué tipo. Mírelo. Ahí le estoy diciendo ahí arribita. Acá le dice Double. Debe ser de tipo Double. ¿Por qué? Porque usted acá la declaró que era de tipo Double. Y más que Double, que era una matriz. ¿De cuántas dimensiones? Una y dos dimensiones. Ahí arribita se ve Double resultado. ¿Sí? O sea, resultado es definida como qué. Por acá la definimos. Acá. ¿Sí? Por acá la definimos. Resultado. Resultado se definió de tipo Double como Matrix de dos dimensiones. Como Matrix de dos dimensiones. ¿Por qué? Porque usted arriba está obligando que la Matrix devuelva algo tipo Double. Ah, mírelo. Double. Double. Con dos dimensiones. Con una variable de dos dimensiones. Listo. Ahí está. Ahí está definida. Por eso acá ya le estoy pudiendo decir que retorne algo. Sí. Yo esto. Miren. Si yo esto lo dejo comentariado. ¿Qué pasa? Hombre. Acá falta algo. Esto debe retornar algo. Miren. Esto debe retornar algo. Señor. Ahí le. Él nos dice. Mire. Debe retornarnos algo. ¿Sí? Ya hicimos entonces una variable de resultado. Arriba. Ahí hemos definido unas filas y columnas para que los. Un solo for. Nos recorra. Las filas de Matrix uno. Las filas de Matrix dos. Y las filas de resultado. ¿Sí? Por eso Ad Matrix tiene materia prima. ¿Quién? La materia prima de Ad Matrix. ¿Quién es? M1. Matrix uno. Y Matrix dos. ¿Sí? Que cuando ustedes están sentados en la sala comedor de su apartamento. Ustedes dicen. Yo quiero un ajíaco. Pero cuando el chef se va a la cocina. Les dicen a todos los que están en la cocina. Hombre. Háganme un caldo de papas. ¿Sí? Lo renombran. ¿Sí? Y es la misma vaina. Y es lo mismo. Un caldo de papas es un ajíaco. ¿Sí? Con unos ciertos ingredientes. Lo que ustedes sí deben saber. Es que. Cuando van a definir el método. Necesitan que estos ingredientes se los den. Los pueden renombrar como quieran. Renombran distinto. Es un nombre distinto. Y normalmente. Se debería trabajar con ese estándar. Que el método. Lo renombre. Que el método lo renombre. Porque si le colocan el mismo nombre. Está renombrándose. Así sea el mismo nombre. Se está renombrando. ¿Bien? Bueno. Entonces aquí estamos trayendo la materia prima. La materia prima. Para que el método. Si haga algo. Haga una función. Y una función es acá. Es una función. La función tiene algo que entra. ¿Sí? Y algo que sale. ¿Sí? O sea debe tener una herramienta. Debe tener una materia prima para entrar. La cajita hace. La cajita hace. 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 Un proceso. Y el proceso. Nos da una salida. O varias salidas. Es decir que. Esta cajita que hace un proceso. Puede tener una entrada. O múltiples entradas. Estos métodos. También ustedes pueden trabajar un método. Sin materia prima. El método también puede trabajar. Sin materia prima. Y acá pueden. Dentro del método. Pueden me estar pidiendo la materia prima. O sea que no necesariamente. Tiene que. Estar llegando la materia prima. Acá. Si necesitan materia prima. Pero la pueden pedir. Dentro. Del método. Pueden estar pidiendo la dentro. Del método. Perfectamente. Ya tenemos nuestra materia prima. ¿Sí? Ya tenemos una variable. Que es la que se debe a volver. ¿Cierto? Por acá. Tengo otra de las variables. Para recorrer el for. ¿Sí? Miren que esto se repite en todo lado. Esto se está repitiendo. Era lo que quería que ustedes te agujeran. Se repite como mucho. ¿Sí? ¿Qué es qué? Es hacer un ciclo para recorrer filas y columnas. ¿Bien? Bueno. Estamos sacando otra vez el ciclo. Con otros índices. Dentro de este método. También los nombres. Índice 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Renombrados. Son distintos del método main. Que también se ve en el main. Está índice 1, 2, 3 y 4. Pero en este índice 1 y 2. Van a recorrer filas y columnas. Índice 3 y 4. Van a recorrer filas y columnas. La otra matrix. ¿Bien? Aunque creo que acá no utilizo 3 y 4. O sea que acá puedo borrar 3 y 4. ¿Cierto? Sí. Acá me voy a estar diciendo. Señor. Usted no está interesado. Ah. Entonces. Pues si quisieran. Empezamos a limpiar esa vaina. 3 y 4. No. No lo necesitan. Si quisieran. No lo necesitamos. Por acá me está diciendo también que. Ah. Número de columnas no se usa nunca ni filas. ¿En serio? Eso no lo... Sí. Acá está usándose. Número de filas acá se está usando. No. Acá si no me puede decir que. La variable nunca se está usando. No señor. Número de filas no se está usando acá. Sí. Y número de columnas se está usando acá también. Me estoy diciendo. No. La variable designada no está en uso. No sé por qué. Si acá sí está en uso. Bueno. No sé ahí. Número de filas y columnas. El que sí creo que no se usa es 3 y 4. 3 y 4 lo podríamos limpiar. Bien. Bueno. Listo. Acá entonces vamos en el add matrix. Después del add matrix coloque acá dos espacios. O sea que acá están estos. Dos espacios. ¿Cierto? Dos espacios. Y ya empezamos a recorrer. Tres recorridos en filas y columnas. ¿De quién? ¿De quién? De la matriz resultado que acá era renom... Que acá era la... No. Hice una variable que era result. ¿Sí? De la variable result que es tipo double matrix de dos dimensiones. Y a esa se le está asignando la suma de dos matrices. De matrix 1 y matrix 2. O acá renombradas. Que es m1 add y m2 add. Que están siendo recorridas por índice 1 y índice 2. Como son matrices cuadradas iguales. No puede estar haciendo esa de utilizar los mismos índices. Si no, ahí se les empieza a complicar el cuento. No basta, ¿eh? Pronto no, así. No, sí. Si las matrices no fueran cuadradas y distintas, ahí ya tienen que empezar a hacer bien este manejo de los índices. Es que el molino va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a sacar una materia prima que venga en estado sólido y la va a entregar, no en estado líquido, sino la va a entregar molida. Esa es la función. Esa es la función de esto. ¿Sí? Esa es la función de esto. Esa es la función. Ahora, esto necesita una entrada. Si esto no tiene una entrada, no hay más que hacer. Esto necesita una entrada. Nuestro molino necesita una materia prima que entre. O la materia prima la puedes entrar, ¿sí? Desde afuera. Puede entrar de la función. O puede también entrar desde adentro de la función. Cualquiera de las dos. Yo diría que lo mejor es como traerla desde afuera. Aunque hay casos en los que usted necesita estar pidiendo también la materia prima dentro de la función. Yo diría que es mejor que desde afuera envíe, ¿qué? Pues envíe, por ejemplo, el maíz pira. Entonces, para el tamal centafereño, ¿cuál es la salida? Si no tienes esto, no vas a tener tu salida. La parte más importante del molino es esta partecita. Que nos va a hacer la suma. No, que no están en ad, ad, sub, sino estamos en mul. Bueno, entonces multiplicación. Que no estamos en mul, estamos en división. Ah, bueno, división. Y de ahí para adelante lo que quiera. Lugarismo. Por ahora, la operación es suma. ¿Listo? Entonces, diría que la parte más importante de ese molino es esto. Entonces, necesitamos como un ciclo, una estructura de ciclo, para que recorra las matrices. ¿Cierto? Necesitamos una estructura de ciclos. ¿Sí? El molino es esta baña. Ese es el molino. Ese es el molino. ¿Sí? Y el molino, esto es lo más importante, lo que hace. Pero es que para el molino, ¿sí? Tiene que llegar materia prima. ¿Bien? Si no entra el maíz, o sea, por aquí, o dentro de la función, pues esto no va a servir para nada. ¿Listo? O sea que, en este caso, en este caso, el maíz está entrando desde afuera. Miren, está entrando desde acá. Este maíz está entrando desde afuera. ¿Que lo está enviando quién? El método principal. Main. Este señor no lo envía. ¿Bien? Este es el maíz enviado desde afuera. Desde acá. ¿Sí? Desde aquí. Ahora, ustedes habían podido hacer otra cosa. Desde adentro, haber pedido el maíz. O sea, que lo que hice en el main de pedir al usuario. Señor usuario, ¿me da Matrix 1? Señor usuario, ¿me da Matrix 2? Lo que yo me podía hacer desde acá, desde aquí adentro. Pero la idea es como dejar organizado método dividido. Cosa por cosa. Cosa por cosa. Es decir, ¿qué va a hacer esta función? Moler. No debe hacer más. Debe moler. Para hacer un tamal, bueno, hay que meterlo en una estufa, hay que envolver esa vaina, que hay que meterle, yo qué sé, aceites. En fin, hasta ahora lo que estamos haciendo es molerlo. O sea, que la función en sí se llamaría ya moler. ¿Sí? Este caso, lo único que hace esto es sumar, pero para recorrer una Matrix, ¿cierto? Lo habían podido pedir las matrices aquí, ¿sí? Pero me gusta todo parte por parte. Parte por parte. Entonces, en el método, en el método, hay que recorrer unas matrices, la materia prima, el peto, que el peto está llegando de dónde? Del main. Esta materia prima llega de otro lado, de otro método, no sé cuál método sea. Si ustedes pueden decirles, programadores, miren, a ustedes les vamos a enviar esta materia prima. Y usted encárguese de hacer, con esta materia prima, la función que sea trigonometría. Hacer, no, trigonometría no, coloquémosle hacer una raíz. Una raíz. ¿La raíz de qué? La raíz de la matriz 2 va a ser la raíz de la matriz 1. ¿Sí? Por ejemplo, si en la matriz 2 le está llegando 2, entonces va a ser la raíz cuadrada de lo que esté en el método 1. Puede ser así, ¿sí? Una raíz, ¿no? Que debe ser un exponencial. Bueno, lo que esté llegando, esta es la materia prima. Es nuestra materia prima. ¿Qué nos la envían desde afuera? El main. ¡Ah! La materia prima, el maíz, la está enviando el main. Este señor, que ahí tengo el main. Me la está enviando este señor. Pero usted no puede tan solo darle más, porque como es la materia prima, en sí es una matriz. Y las matrices es de cuántas dimensiones. Mira, desde aquí estás definiendo, son de dos dimensiones. Esta es de dos dimensiones. El que va a retomar. Y la materia prima está llegando también de dos dimensiones. Pues hay que hacer algo, ¿algo para qué? Algo para recorrer las filas y las columnas, tanto de quién? De la materia prima 1, tanto de la materia prima 2, y tanto de la variable que va a retornar el resultado. O sea que tenemos que movernos en filas y en columnas, ¿de quién? De estas matrices, que son cada una de dos dimensiones, afortunadamente, aunque este programa es un poco difícil y complicado. Afortunadamente son matrices cuadradas de dos dimensiones. Como son de dos dimensiones, ¿cuántos forks necesito? Dos forks. Para recorrer, ¿en el primer for qué? Las filas. ¿Y en el segundo for qué? Las columnas. Primero for, filas. Segundo for, columnas. Como son cuadradas, afortunadamente, pues, solo lo puede hacer con dos índices. ¿Sí? Porque es, como había dicho, celda a celda. Esta operación, cuando ustedes van a operar matrices, pueden hacerlo de muchas formas. Esta operación va a ser celda a celda. Misma celda de matrix 1 con la misma celda de matrix 2. Por eso, yo recorro acá, las filas, y en la fila que vaya, ¿quién? Matrix 1, debe estar en la misma fila que vaya matrix 2. En la columna que vaya matrix 1, debe ir en la misma fila, en la misma columna, matrix 2. Mírelo, por eso acá ya digo, el índice 1 está el mismo para matrix 1, y el índice 1 está el mismo para matrix 2. O sea, que las filas las estoy garantizando, que estoy recorriendo la misma fila para matrix 1 y la misma fila para matrix 2. Y con este, garantizo que la misma columna de matrix 1 es la misma que estoy recorriendo en matrix 2. Para enviárselas a las mismas filas y las mismas columnas de resultado. Vamos a sumar naranja con naranja. Para que nos dé naranja. Voy a sumar morado con morado, para que me dé morado. Voy a sumar verde con verde, para que me dé verde. Pero, celda a celda, naranja con naranja da naranja. Morado con morado da morado. Verde con verde da verde. Amarillo con amarillo da amarillo. Aguamandina con aguamarina da aguamarina. Azul con azul da azul. Ahora, olvídense, no, compañero, el usuario no quiere que sea azul, quiere que sea multiplicación. Ahí está hecha. No, el usuario no quiere que sea multiplicación, quiere que sea resta. Ahí está hecha. El usuario no quiere que sea multiplicación, multiplicación, sino división. Si naranja es 11 en matrix 1 y naranja es 0 en matrix 2, ¿cuánto me va a dar el resultado naranja? Pero lo pueden colocar así. No se puede dividir entre 0. O le pueden colocar, es un error, depende de la calculadora, o depende del concepto matemático que lo puedan integrar a su programa. Pueden colocarle ahí, ¿sí? ¿Cómo es? Error. Error, ¿sí? Pero es importante este. Es importante que el usuario sepa eso, error. Porque si no, podemos estar llegando a un error con la división. Cuando el dividendo, divisor, el dividendo, es que es 0. Cuando el dividendo es 0. Bueno, quitemos ese ejemplo, porque ahí nos enredamos más. No, no hagamos ni división. Hagamos multiplicación. ¿Listo? Entonces, 11 multiplicado entre 0, ¿cuánto da? Digamos que 11 menos 0, ¿cuánto da? 11 menos 11 nos da 0. Pero como al profe le gusta enredar, ahora digamos que el este sea mayor, 111. ¿Cuánto da la resta? Si fuera resta, estaría menos 100. ¿Y menos 100 se puede trabajar o no? Sí, porque ustedes están trabajando un tipo que es double. Un tipo que es double. ¿Por qué? ¿Se desborda de qué? Se desborda del máximo número que puede soportar double. Por ahora, tan solo trabajémoslo con negativos y positivos, ¿sí? No, que voy a restar 11.2, ¿sí? 11 menos 11.2, ¿cuánto da? 0.2, ¿sí? Ese programa lo debe hacer. Entonces, decíamos, llega la materia prima. Llega la materia prima. Diga que a un molino le llegue el maíz, los frijoles ya como precocinados. Los frijoles precocinados, ¿dónde están? No así, sino como precocinaditos, ¿sí? Que va a sacar esa vaina molida. Bueno, digan que estos sean frijoles, no arroz con frijoles. Estos son frijoles. La máquina que va a sacar llega maíz. Con frijoles precocinados va a sacar algo, ¿sí? La máquina de operar es la operación. Y la materia prima, o sea, el peto, y los frijoles, ¿qué son? Las matrices. Que están llegando desde afuera, desde otra parte. Que a él, al método en sí, no le interesa de dónde llegan. Sino que se las están trayendo, ¿sí? Y él lo que tiene que hacer es algo en esas máquinas de molero. ¿Qué estamos sacando? Estamos sacando resultado. Que es el resultado de hacer una operación sumar, resta, multiplicación, adición, ¿sí? De las matrices. Entonces, vamos a estar copiando y planteando las veces n que sean. Para hacer n operaciones. En este momento ya no quieren hacer asmatriz. Listo, no. Asmatriz, vamos a hacer submatrix. Bueno, y por ahí es cierto. Entonces, hay algo mal nombrado. Entonces, acá no es m1ad, sino va a ser m1, ¿qué? Como se renombran las matrices. No va a ser m1ad, sino m1 sub. Y m2 sub. Entonces, acá, ¿qué dicen? M1 sub. M1 sub. M2 sub. ¿Bien? Y después, ya que aplicaríamos, ya listo, todo sub, salen. Y no que queremos ahora, no sub, ctrl-c, ctrl-v. Sino mult. Listo, bien. Entonces, bueno, mult. Es la ventaja de hacer las cosas dividiendo parte por parte. Que les puede servir después para replicar. Replicar. Entonces, m1 acá se renombran como m1 mult. Y el otro, no sub, sino m2 mult. Listo. Y acá, entonces, le estamos indicando ahí, fija. Entonces, m1 mult. ¿Cierto? ¿Cierto? Y acá va a ser m1 mult. M1 mult. Arriba está bien, m1 sub. Ah, no, acá falta algo. Acá sub, también. Acá está faltando algo. Sub. Y acá arriba faltaba algo también. Sub. ¿Bien? Ya. Vamos en la mult. Entonces, esto es todo m1 de quién? De multiplicación. Renombrado, m1. Y renombramos m2. Mult. ¿Y la operación ya se hizo? No, el operador, acá. Ahora, vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Otro para abajo. ¿Qué falta es el de la edición? Que el de la edición no les voy a hacer el condicional. ¿Bien? Tan solo lo voy a dejar ahí planteado. Entonces, el método va a ser div. ¿Cierto? Entonces, los que uno se renombran. La materia prima no se renombra. La materia prima ya está renombrada como m1 div. Div. Y m2 div. ¿Bien? Eh, acá entonces, que las filas. Y acá las columnas. ¿Bien? Por aquí que viene. Por acá que viene. Entonces, por acá que viene, viene uno m1 div. M1 div. Corriendo en filas y corriendo en columnas. Dividido. Por acá un dividido. ¿Dónde se me fue? Por acá un dividido. Acuérdense que faltan los condicionales de la edición. ¿Sí? Dividido entre m2 div. Ya. M2 div. Sale. ¿Bien? Y bueno, que haría algo así planteado. Pero, entonces, el método main. El método main. Tiene que hacer algo. O que el usuario lo escoja. ¿Qué operación quiere hacer? ¿Sí? O ustedes la eligen. Desde el lado del programador. Entonces, acá antes de esto. De los operados y el resultado de la matriz. Es que antes de esto. Ustedes tienen que o. O hacer que el usuario. Escoja. ¿Qué operación quiere? O ustedes. La ingresan. Desde el código. ¿Sí? Para aquí saber a quién hay que llamar. O a matriz. O a mult. O a sub. O a división. ¿Bien? Hay que hacer como ese pequeño cambio. Entonces, ya acá tendríamos a. A. Sub. Mool. Div. Y con el main. Sí. Estamos haciendo ya casi una calculadora. Te suma. Resta. Multiplicación y división. De matrices cuadradas. ¿Sí? De matrices cuadradas. Bien. Y imprimiéndolas. Y. E. Imprimiendoles. Perfecto. Creo que acá ya no hay problemas. No hay errores. No hay. En el método main no se ha hecho la elección de los distintos operaciones. Pero bueno. Yo creo que acá la dejaríamos ya esta. Esta planteada. Ahora lo que falta es explicar el método imprimir. Print. El método print matrix. ¿Cierto? Bueno. Entonces. A ver. ¿Cómo es este cuento? Ad. O. Sub. O. Mool. O. Div. Van a retornar algo. Eso no. Retornan algo. Lo que retornan es el resultado de la operación que se había escogido. Por eso. Pues en una. Le habíamos. Todos tienen el mismo nombre de la variable. Aunque son distintas. Este result es distinto a este result que apareció en Moolt. Son diferentes. Este result es diferente a este result. Si lo ven. Este result no es este mismo result. Porque están en métodos distintos. Son distintos. Bien. Bueno. Este result. Este result. ¿De dónde? De la multiplicación. Este result es el de la adición. Y siempre las operaciones van a retornar algo. Listo. Ya queda esto planteado. Y ahora empezamos a explicar el método de imprimir. De imprimir pantalla. Si vemos en main. En main. Por aquí. Después de decirle los grandos. El resultado de la matriz es. Entonces. Llamamos a. ¿A quién? Al método. Que hace la operación. Más resta, multiplicación, división. O la operación que quieran. Se les envía la materia prima. La materia prima se le envía. Y esto se retorna y se asigna. A matriz de resultado. De tal forma que. Al método de imprimir. ¿Qué vamos a enviarle? Pues hay que enviarle. Las matrices que ingresó el usuario. Más. La matriz. Que está dando. El resultado. De la operación que se haya escogido. El método que se haya escogido. Que siempre va a llegar a matriz resultado. No importa la operación que hagan. Acá la tienen que escoger. O de suma, resta, multiplicación. Y siempre se va a asignar. A matriz resultado. Eso se le envía a imprimir pantalla. A imprimir matrix. Entonces. Enviamos la materia prima. La materia prima es. Matrix 1. Matrix 2. Y matriz resultado. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Cómo dice el método? Imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Que ese es un método un poco más. Más denso. Es un poquito más denso. Expandamos esto. Y démosle otro más más. Para que esto crezca. Bien. Este método es más denso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. El que lleva la parada. Va a ser siempre. La primera. La fila. La fila que hayan recorriendo. La tienda de la matrix 1. Es el que lleva la parada. Para mostrarle en consola. Todo este proyecto. También nos da una poco de fase de análisis. ¿Sí? Fase de análisis. Yo cerré. Yo lo cerré. O no cerré. Esta vaina. El excel. Esperen a ver. Y lo cerré. El historial. Acá está. Aquí está el excel. Me tocó buscar por el historial. Bien. Entonces. Yo voy a imprimir esto. ¿Cómo se imprime en consola? ¿Cómo se imprime en consola? A ver. Que me salga. Entremos a CMD. Windows R. CMD. Ustedes van a imprimir en consola. Siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Hasta el final del carrie. Y ahí baja. De izquierda a derecha. Al final del carrie. Y baja. Izquierda a derecha. Y. Al final. El carrie. Baja. Pra. Bajo. Pra. Bajo. ¿Listo? Así es que nos va a imprimir esto. Como nos va a imprimir esto. Entonces. Pues si yo imprimo a izquierda a derecha. El primero que arranca. Ahí lo digo. Mírelo. Es este. Este es el que manda la parada. Otra vez. Windows R. Niña de consola. ¿Cómo era, profe? Pues miren. O sea. El que manda la parada. Enter. Miren. De izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. O sea. Aquel que empieza a dirigir. ¿Qué es lo que se debe imprimir? ¿Quién es? Este no. 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 Este. Este señor. ¿Lo ven? Este señor es el que dice todo lo que se debe imprimir en esta pila. Y se imprime en la pila lo que sea. O sea que el otro señor que va a mandar la parada es el de abajo. Este que por ahí es el que va a mandar la parada. ¿Lo vemos? Mirenlo. Ah. Este. ¿Sí? Aquí el siguiente. Se mandaría la parada. ¿Cuál es el otro? La primera columna de la siguiente pila. Tres. Dos. Uno. Tres. Ya. Este. Esto así es que se imprime en consola. Entonces. Aquí en este caso. Pues. ¿Quién tengo que imprimir primero? Este señor. ¿Sí? Toda esta fila. Después. Este señor. Y toda esta fila. De Matrix 1. Matrix 2. Y Matrix 3. Resultado. Después esta fila. De Matrix 1. Matrix 2. Matrix 3. Resultado. ¿Bien? Ah. Bueno. O sea. Que el for más importante sería este señor. Este señor. El que va diciendo la parada en las filas. Cómo se va a imprimir. Después de ya entender que el índice 1 es el que me va a mandar la parada. A la hora de la imprimir. ¿Sí? Entonces. Voy a imprimir las columnas. Todo esto son las columnas. ¿De quién? Es para colocar un igual. Y para empezar a hacer espacios. Entre la Matrix 2. Y el resultado. Esto no. Pues no se me preocupen por esto. Si entendemos. Importante. Que es que ahora tenemos que recorrer. ¿Quién? Ya que recorrimos las columnas de Matrix 1. Ya recorrimos las columnas de Matrix 1. De toda esta vaina se recorrió. ¿Listo? Todo esto que voy a hacer. Ya recorrimos la Matrix 2. ¿Sí? Ahora ¿quién hay que recorrer? Ahora ¿quién hay que recorrer? Pues hay que recorrer las columnas de la matriz. Resultado. Como la hayamos llamado en este método. Que le dijimos que era Result Print. ¿Listo? Y el resto es como para ponerlo bonito. Un if y un else. Para decirle. Este es el más. Con los espacios. Para que no todo quede pegado. Para que no todo quede pegado. ¿Por qué? Porque si abrimos la consola. Si abrimos la consola. Mire que todo está de izquierda a derecha. Si usted quiere separar las cosas. Pues ponga el espacio. De izquierda a derecha. Si quiere separar las cosas. Ponga el espacio. De izquierda a derecha. ¿Quiere separar las cosas? ¿Hay más necesidad? No. Yo creo que ya no. ¿Sí? Porque tenemos tres matrices. Entonces separemosla. Separemosla. ¿Vale? Y ahí separemosla. Allí hay tres matrices. Ahí hay tres matrices. Ahí. ¿Vale? Entonces la otra matriz de dónde va a arrancar. Desde por aquí. ¿Vale? Hasta acá. La otra matriz de dónde va a arrancar. Desde aquí. Hasta acá. No. Yo me pasé una. Y el otro va desde aquí. Hasta acá. Ahí están las tres matrices. ¿Con cuántas filas? Con dos filas hasta ahora. Dos filas. Y acá viene una con otra fila. Mire. ¿Listo? Otra fila. Ahí estamos andando. Otra fila. Ya tienen las matrices. Ya tienen tres filas. ¿Por cuántas columnas cada una? Esas son dos matrices cuadradas. Las matrices son como irculares. ¿Sí? No son cuadraditas. ¿Vale? Ahí. Acaba. Ya esto. Ahí acabó. ¿Vale? De izquierda a derecha. Pero ya se ve como ordenado. Por eso. Estoy metiendo esta vaina. En más. Y unos espacios. Para que salga ordenado. No es más. Acá. ¿No? Que hay unos momentos. Que ya es como. Ponerlo bonito. Entonces por ahí. Ya en los system print. System print. No. Print el N. Porque me lo baja de línea. System print el N. Me lo baja. Para hacer estos espacios. Para hacer este espacio. Para hacer este espacio. Para hacer este espacio. Este espacio. Para hacer este espacio. Para hacer este espacio. Ah bueno. Y voy a hacer la diferencia. De esta matriz. Toda esta matriz. De esta matriz. Con esta matriz. Ah bueno. Acá le voy a meter en más. Bien. y por acá le vamos a meter un igual eso es carpintería ponenlo fino pero lo que si hay que entender aquí en el print matrix es que este font es el que manda las filas matrix 1 es el que manda para imprimir en las filas que acá con esto imprimo las columnas de matrix 1 listo, ahí vamos quietos ahí que con esto imprimo las columnas de matrix 2 y con el de abajo imprimo las columnas de matrix resultado